Si tú también eres fan de los tacos, aquí te los venden ilimitados por solo $119 pesos. ¿Qué onda amigos? Yo soy Moreno Manches, qué rico. Y aquí me encuentro en la colonia Alamos y me encuentro enfrente de un lugar bien, bien especial. Se llama Tacaría La Urrakarama y aquí venden un buffet de tacos por solo $119 pesos. Y yo digo que vamos directamente a checar qué chuladas nos van a ofrecer aquí. Vámonos. A ver amigos y aquí me encuentro con la jefa de las jefas, creo que les presento Ivette. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. A ver Ivette, ¿me puedes explicar qué están vendiendo aquí? Tenemos un buffet de $119 pesos, comen los tacos que ustedes gusten por el tiempo de hora y media. Incluye tacos suadero, longaniza, pastor, campechano y bistec. Es que yo digo el buffet de los tacos, sí suena bastante, bastante chido. Amigos, les presento aquí el chef estrella ahora, Tzuyu. Y Tzuyu nos va a explicar qué están vendiendo porque los tacos, te lo juro, no son chiquitos. A ver Tzuyu, tú estás aquí frente de una plancha bastante, bastante llena y se ve rico. ¿Qué tienes aquí? Si manejamos lo más básico, suadero, bistec, longaniza, campechano, pastor. No sé qué ustedes dicen, pero yo en este momento obviamente el suadero se ve bastante, bastante chido. También el pastor, pero el bistec, no manches, aquí tienes longaniza. Y eso sí viene así, ya solo lo cosemos bien y a la plancha y ya. Órale, y aquí me puedes enseñar tu suadero porque amigos no manches, el suadero siempre es ganador y huele riquísimo. Este es el famoso suadero que manejamos, digo que este es lo que más piden. La cosa es ahora una pregunta importante, Tzuyu, ¿cómo preparas el suadero? ¿Lo pones en manteca o cómo es? Sí, de hecho le he hecho manteca y le he hecho un poco de agua para que no se queme tanto. Aquí también tenemos al ladito un señor, ¿cómo se llama el señor? A ver, vamos ahora con un señor que tiene un nombre bien interesante. No manches que nunca escuché ese nombre, ¿eh? ¿Y tú preparas el trompo cada mañana o? Sí, todos los días. ¿Cómo lo haces? Ah, ahí está el secreto. A ver, saca, saca el secreto. ¿Y qué carne es? Cabela de lomo. Por eso se ve tan jugoso. De primera. La neta, amigos, que pueden ver aquí, esto se me antoja bien cañón, pero que pueden ver que sale un montón de grasita. Y eso es porque cabeza de lomo tiene mucha grasa, ¿no? Y es rico. ¿Cuántos tacos te comes al día? De cinco, siete. Tiene disciplina, ¿eh? ¿Ustedes cuántos tacos te comen al día? Pues seis, cinco, ocho. Como siete, ocho también. Está bien, tal vez como diez, doce tacos. Y amigos, ahorita obviamente es tiempo que Tzuyu nos prepara unos tacos. A ver, Tzuyu, ¿cómo preparas normalmente los tacos? Es como, si alguien te pide 20 tacos, dices que sí, ¿jalas o...? Pues más que nada la agilidad. Hay que ser muy rápido para sacar rápido los tacos y que los clientes no se desesperen. Si alguien te pide 20 tacos, tú das 20 tacos a esta persona. Sí. Ustedes aquí sirven a todos los comelones, como yo puedo decir, 20. O sea, si llega un cliente, dame 15, dame 20, pues nosotros lo despachamos. Tiene un límite de hora y media. Dani y yo teníamos hoy la idea gloriosa que no vamos a comer nada el día, pero yo tengo mis dudas que voy a comer más que 20 tacos, para decir la neta. Porque de 20 tacos sí te llenas. ¿Qué dices tú que es el mejor taco para empezar? Uno de cada uno para que vayan probando el sabor y ya después ya pueden pedir cuál les gusta más. Ah, la masa. Directamente puedo decir, amigos, se me antoja bien cañón el trompo. ¿Cuántos tacos al día vendes? Un promedio de 400 a 700. Sí, bien. ¿En el momento en que empezamos de comer, corre el tiempo o cómo es? A partir de que ya tengas tu primer servicio, ya empieza a correr el tiempo. Ah, mierda, Dani. Primero vamos a enseñar cómo hacen nuestras teladas. Y aquí, chequen esto. Y ahora pueden ver que sí está bien servido. Y ese es un taquito. Y así siempre lo haces, ¿verdad? Así, sí. ¡Ay! ¡Uy! No, huele un montón el adobo. ¿Cuántos años de experiencia tienes de armadrompos? 50. ¿50 años? Y eso se va a reflejar así. ¿Vieron la cara de Dani? Cuando estamos viendo que, wow, yo creo que con puro pastor. Vamos con el buen Chuy y vamos a checar cómo él hace. Literalmente un montón de tacos. Y luego nos vamos a acabar el trompo. Chuy, ¿nos puedes hacer uno de cada uno? ¿Y me puedes explicar cómo lo prepara? A ver, esto es el suadero. ¿Cuánto tiempo de cocción tiene tu suadero? Dos horas. ¿Precocinas la carne o en dos horas ya sale? Ya en dos horas ya sale. Ahora le está chido. Se ve tan antojable hasta que tengo ganas de pedir un consomé del suadero. Eso no se hace, ¿verdad? Te puede hacer daño. Creo que Chuy tiene razón, que eso sí te va a hacer daño porque es pura grasa, pero se ve antojable a mil amigos. Chequen eso, por favor. Y eso es después de dos horas de cocción. ¿Qué te gusta más a ti personalmente? Pues a mí me gusta más suadero y pastor. ¿Pero el suadero a la plancha o el suadero así? A la plancha también. Vamos uno blandito entre comillas y uno a la plancha. Y ahorita, ¿qué es? Este es longaniza. Y también la longaniza así, bien doradita y para adentro. Y esto es bistec, ¿verdad? Sí, longaniza. Campechano. Campechano. Pero ahora otra pregunta. Ustedes tienen salsas, ¿verdad? Las salsas de ustedes no son tan picantes, ¿no? No, sí. La roja sí tiene bastante picante. La verde pica un poco menos. Yo digo que vamos a checar rápido la roja. Chequen aquí. ¿Y eso es puro árbol o qué es? Sí, puro árbol. La verde es sabanero. Yo digo, amigos, que ya estamos listos para hacer nuestra primera pruebadita. Que yo sé 100% es que yo directamente quiero un orden de pastoar. Y mi orden normal de pastoar es cinco tacos de pastoar. Claro que sí. Y que me sorprende es que pones tanta carne, ¿eh? Porque es muy bien servido. ¿En cuánto sale si vende normal? Así un taco, 10 pesos. A ver, y ahora obviamente solo falta nuestra piña. Ahorita, amigos, el buen Chewy está haciendo nuestro orden grande. Y nos vemos en una degustación de lujo. Oh, amigos, y ahora es tiempo de empezar. Y que me encanta es cómo se ve la mesa, ¿eh? Aquí tenemos tacos de pastor, suadero blandito. Aquí tenemos una mezcla entre todo. Pero, Dani, ¿qué dices? Que pruebo rápido las salsas o qué? Sí, 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 sí. Pastor. Y estaban diciendo que la salsa verde que tenemos aquí, que estaban diciendo que esta es la relax. ¿Es cierto? ¿La salsa verde pica o no? No. No pica, pero es habanero. Como picante. Ah, mira, ok. Y a la flor de tarde le puse poca. Los de pastor me gusta más la salsa roja. Ajá, entonces voy a cambiar a la salsa roja porque, obviamente, vamos a hacer caso. Y ahora, solo para que ustedes vean, amigos, así se ve un taquito ilimitado. Como si te comas 119, vale un peso cada taco. Oigan, y la salsa roja es de onda, ¿eh? Esto fue bien interesante. Normalmente, en los buffets te dan salsas que te pican, pero hasta tres veces. Aquí no. Y eso me sorprendió, la neta. Y está bien relax, ¿no? No está picante. Yo voy a grabar la cara de buen Dani. Ese, la neta del pastor, aquí está bien rico. Y yo soy ultra fan de este pastor, ¿eh? Yo sé que es el primer taco que probé y ustedes quieren ver más, pero me necesito comer otro. La verde es la picosa. Oh, es puro habanero, güey. Ahora, este es el pastor al mil. Chequen estas cheladas. Esto es puro suadero. Y, oh, Dani, este suadero con longaniza. En muchas ocasiones me gusta más la salsa verde. Aquí, la roja tiene un montón de sabor porque está temado. Tiene el saborcito súper, así, está temado. Chequen, así se ve el de suadero. El suadero con la verde sabe muy bien también. El otro me lo hice con roja. Voy a ver, pero tiene un saborcito el suadero bien rico. Yo aquí en este plato tengo el suadero blandito. Prueba eso también para que veas el contraste. Aquí, así se ve el suadero doradito. Ve cuánta salsa estabas poniendo. Oh, ya me enchilé con la roja. Oh, la madre. El suadero blandito es sumamente diferente que al suadero tatemado o a la planta. Todo está delicioso. Sí, esta es la cosa. Y la neta, esto. Aquí, amigos, tenemos el campechano. Sí, el campechano. A ver, con la verde. Riquísimo. Y me sorprende el precio. 119. En 90 minutos te comes facilito 20 tacos. Facilito. Lo que me gusta del pastor, que no necesitan ni cebolla ni cilantro. Solamente salsa. Dile, la neta, ¿tú piensas que vender esto en 119 pesos es buen negocio? Ay, siempre que no es rentable. La verdad, ¿por qué? Porque la calidad de la comida es muy, muy buena, ¿no? No sabe fea a la carne. La piña sabe fresquita, la verdura está fresquita. No la hacen así como solamente por vender. No, no, no. O sea, sabe muy, muy rico, ¿eh? Yo podría comer aquí facilito 20 de pastor. Nosotros nos vamos a acabar, obviamente, todo esto. A ver si vamos a comer más, porque nuestros 90 minutos todavía están corriendo. ¿No? Entonces, provechitos. Bueno, pues los esperamos aquí en el bufé de la Urracarrana. Es saliendo del Metro Xola, calle Toledo. Nuestro horario es de una y media de la tarde a ocho y media de la noche. Muchas gracias por ver mis videos. Suscríbete a mi canal y nosotros nos vemos muy pronto. ¡Provechito!